... Bueno, la gente ha tomado la decisión de, ante la falta de respuesta de las autoridades del municipio de comenzar a armar ... ... ... ... ... ... ... ... ... pero ustedes no dieron permiso ¿cuánto tiempo nos dijeron acá? acá es claro nos dejaron trabajar a este segmento ahora la directiva ¿qué tenemos nosotros necesitando? ¿verdad? ¿me sigue? no se cagó me lo dio Germán yo tengo hijos que mantener me lo dio Germán acá está nos hicieron para mí nos censaron nos censaron ¿ahora qué? ¿ahora por qué nos están echando? ¿me dejás hablar por favor? es lo que pasa la ordenanza si usted en el 180 dice que es por 80% ahora ahora después de eso ¿ahora lo hacemos? otra vez es lo de todo ahora es perfecto que nos prometieron acá yo lo sé Guillermo ya lo sé pero nos prometieron nos prometieron y yo estoy obligado a hacer y nos mandan escondidas no 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 estoy obligado a hacer yo estoy obligado a hacer que nos van a terminar robando otra cosa es mi honor de funcionar y lo sé ¡pala! 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 ¡Gracias! ¡No vale de nada! Porque yo tengo un reclamador Y esa pieza es una familia Porque estuvo ahí en la quina y no fue capaz Ni siquiera de venir a atendernos en la oficina Llamala dejo Gracias a que nosotros venimos y ponemos una manta acá Y vendemos lo que vendemos Y no son cosas tuyas Esos cosas en feos que no te quito nada a vos ni a nadie Son mi propia esposa y soy inaugurada ¿Por qué no vamos a hacer? ¡Vengan a intentar! 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 Nos usaron Porque hasta antes de la selección ¡Oh no! ¡Oh no! El intendente nos usó Porque hasta antes de la feria nos prometieron que iban a tener laburo Y después de la selección y nos mataron Estamos tratando de Revolta nada más Yo dejo de trabajar acá para que vos si no te lo hagas Para que vos si no te lo hagas ¿Y yo qué solución tengo? Es un trabajo de una ley amigo, no es que ni siquiera me lo hagas Hay una ley que nos roben de acá Si no hay una nadie de la gente que va a salir a la estación La tienen que hacer junturas A ver una iluminación como tiene que ser A lo que llaman el espacio público y una plaza Yo no veo una plaza acá Yo estoy acá trabajando ¡Queremos trabajar! 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 y la gente viene la propia gente preguntaron preguntaron y que pasó con la feria y la feria y ustedes preguntan no, acá la feria no claro, el tema es que vaya a algún lugar que estamos planeando y el otro lugar no se puede para nada y bueno, nuestro derecho lo queremos acá nosotros queremos nuestro derecho acá nos blanqueen pagamos lo que hace que pagar porque si tanto tienen los artistas nosotros también yo estoy haciendo mi trabajo estoy modificando mi laburo si no, no vendría si querés te muestro mi documento soy ciudadano argentino tengo libre tránsito en todo el lugar en donde yo quiera, soy mayor redad por desgracia este tipo de venta está prohibida por el organismo municipal nada más que eso yo no es que te trato delincuente es una contradicción una solución pero no en el río prometieron que nos quedábamos en el medio de la ciudad nos den un bote y ya yo no me encargo yo me acabo Beruquia de dañar a la vida me juro o sea, vos laburás solo para esta plaza y hoy me mandaron acá si no me mandaron acá si yo defiendo de la dirección de Germán o sea, si él no puede hacer nada para qué te manda a vos que vos haces menos que nosotros estamos perdóname con todo respeto pero uno de los dos sirve para nada si, si porque gracias que mi trabajo confronta con el tuyo amigo y eso si, que es el encargado de todo el presidente no se le quiere no hace nada para qué te mandan a vos que vos haces menos que Guillermo Guillermo escúchame escúchame una cosa ¿por qué después que nos fuimos nosotros de la reunión la primera reunión a la segunda reunión a la gente la amenazaron que no vinieran porque iban a traer que la medida no, no, no son amenazadores no, no o no pero entonces son todos mentirosos el grupo que quedó son todos mentirosos yo no sé si yo no los amenacé a la gente ¿cuándo ustedes los amenazan? hoy les amenazó a la gente que vos todos los amenazaron ayer estaba el hermano que dijo que iban a ver la cara y la policía y a la gente la mandó a la mano ni siquiera ni siquiera le hace propaganda a nuestra gente la manda la de la Marisa esa ni siquiera nos hace propaganda para que nosotros podamos trabajar dignamente en la otra feria una duda a usted lo mandó el director usted dice que hay una ordenanza no es contra vos pero a mí me preocupa como periodista que vos digas que hay una ordenanza que lo prohíbe y entonces estás reconociendo que tu director y vos durante dos años incumplieron con la ley bueno no importa incumplieron con la ley ahora después de que las elecciones se terminaron y ellos se están de vuelta ahora toman represalia sobre lo que es el cumplimiento de la ley y no así en dos días hay la misma historia un año y medio en dos días hay la misma historia ¿cómo que no? no sé porque nosotros tomamos una tradición media o no sé cómo se va a dar a la ley que no lo mataron en dos meses que no lo mataron pero no es que no lo mataron en los casos en la calle la idea es que no lo mataron en la calle que no lo mataron en la calle qué sağa que no lo mataron a la calle una hora es que no lo mataron Yo me acerqué y le dije, yo no quiero nada, yo quiero que me dejen la aburra. Yo me puedo comprar y dejadme la aburra. No, 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 no. Yo no la aburra, no, 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 no. Yo no la aburra, no, 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 no. ¿Por qué no se entrevistó? No, no, no. No, 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 no. No daba turnos para entrevistarnos. Bueno, lo grave de la situación no es solo que no les permitan trabajar, sino que un funcionario reconozca que incumplieron con la ley que ellos dicen ahora querer hacer cumplir. Es un poco ridículo y la verdad que debería... La oficina... ¿Con qué derecho la policía nos saca fotos? Si no te estamos pegando ni nada por el estilo. No, no, no. No, porque estamos trabajando y es algo que nos falta a nosotros. La policía no nos puede filmar. A mí no me molesta, fílmeme, señor. Yo soy una desocupada, no tengo trabajo, no cobro flores, uno le quiere trauma. A mí me trajo, amo. Y hace dos años que estamos acá. ¿Y ahora qué pasó? ¿Se acordaron ahora? ¿Ahora se acordaron? No nos van a esconder por allá atrás. Nosotros sabemos que queremos. Es una solución. Es una solución. Somos partígamos. Lo único que queremos es para nosotros. Porque está escondido. A boca de Germán porque está escondido. Por eso queda. ¡Se acordaron con todas las ferias! ¡Se acordaron con todas las ferias! ¡No me ibas a encargar a la zona! No, de la feria. Pero vos me viste y no a Maxi Consum. No tengo nada de ver. Yo soy bueno. Pero si no te vienen, ¿por qué nosotros acá no? Yo, porque acá la urna, la directiva hoy, es que no va a pagar. Y que veas al tonto de la urna y que va a hacer que demostrar a la fuerza que haga. ¡Y por qué afuera de la pareja! ¡Y por qué afuera de la pareja! ¡Y por qué afuera de la pareja! ¡Sí, sí! ¡Navance! 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 ¡Por favor! ¿Por qué no venir Marx y Marxo! ¡Navance! 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 ¡Navance!